Los alumnos se dieron cita al mediodía en la Plaza Bulnes y de allí comenzaron cerca de las 12.30 horas su recorrido por las principales calles de nuestra ciudad, pero esta vez con una modalidad distinta, ya que esta marcha la hicieron interrumpiendo el tránsito de las calles principales, como Inacio Carrera Pinto con Chiloé, siguieron hasta Avenida Independencia y de allí tomaron 29 de mayo hasta el Insuco, donde se detuvieron por espacios de algunos minutos. Luego siguieron su recorrido hasta Avenida Colón, siempre interrumpiendo el tránsito. Bajo la atenta mirada de carabineros, que en todo momento solo se dedicaron a realizar los desvíos de tránsito correspondientes, los marchantes se dirigieron hacia las oficinas de la Secretaría de Educación para continuar su recorrido por calle Inacio Carrera Pinto hasta Bories, para finalizar en la Plaza de Armas, donde se retiraron en forma pacífica.